Hola, hola, soy Rosy y bueno, hoy estaremos dando continuidad a la otra cápsula en donde estábamos hablando acerca de discapacidad auditiva. Como recordarán, en la anterior cápsula estuvimos hablando de algunos puntos estratégicos para detectar si mi niño tiene problemas en la audición, bueno, pues para escuchar, para la parte del lenguaje y más que nada, pues para saber si mi niño es sordo. El día de hoy estaremos platicando de algunos puntos, de algunas herramientas que pues se utilizan para las personas sordas. Bueno, vamos a mencionarlos. Yo creo que los más conocidos son los auriculares, muchos lo conocemos, son los famosísimos aparatos que pues es como un frijolito, un chicharito que se coloca en la parte del oído y pues se atora aquí atrás de la parte de la oreja y ya con eso la persona sorda comienza a escuchar más sonidos del medio ambiente. Después estaremos hablando de lo que es el implante coclear. ¿Qué es el implante coclear? Bueno, este es también como un dispositivo, es un aparato, pero este es por medio de cirugía, ya que se conecta lo que es el nervio auditivo a lo que es el cerebro. Por eso se tiene que hacer la cirugía. Y pues más que nada, hoy me gustaría mencionar la parte de la lengua de señas mexicana. ¿Qué es esta? Bueno, es esa parte en donde la comunidad sorda, la persona sorda, se puede comunicar con nosotros los oyentes. Por eso, si ustedes tienen algún sordo en casa, si conocen algún amigo que tenga esta dificultad, pues invítelo, díganle que la lengua de señas mexicana es una herramienta para que ellos puedan comunicarse a través de señas, pues con nosotros los oyentes. Bueno, ahorita estaríamos como haciendo algunas, ¿no? Por ejemplo, hola, es así, hola, no sé, hasta como decir, no me importa, sí, no. O sea, todo ese tipo de señas son las que dentro de la lengua de señas, pues ayuda a la comunidad sorda a estarse comunicando con nosotros los oyentes. Y bueno, pues decirles que el próximo martes 4 de agosto a las 7 de la noche, a través de este programa en Panorama con Lorena, tendremos invitados a una persona intérprete y a una persona sorda. Pues más que nada nos estarán platicando acerca de la experiencia de vida de esta persona sorda, cómo ha sido que se ha incluido la sociedad, cómo ha sido que ellas han sido pioneras aquí en San Juan de los Lagos con esta parte de la lengua de señas mexicana. Yo en lo particular es, pues he aprendido un poco, todavía me falta más, pero de verdad es algo hermoso, es algo mágico el poderte comunicar, pues a través de señas, a través de esta lengua, pues con las personas sordas. Y bueno, no se lo pueden perder, el martes 4 de agosto a las 7 de la tarde noche, a través de Panorama con Lorena, estaremos platicando acerca de la LSM, Lengua de Señas Mexicana, con nuestros invitados estrella. Así que conéctense, conéctense, porque los estaremos esperando en un en vivo el día 4 de agosto. Y bueno, pues recordarles que yo soy Rosy, soy psicóloga, les traigo este tipo de cápsulas, pues más que nada informativas, estamos trabajando en Centro Psicológico Trascender, ubicado en Nicolás Bravo 91, Interior 2 y 3, trabajamos terapia individual con niños, adolescentes, adultos. Mi número de celular 395-7859-993. Nos vemos la próxima, gracias.